verso 4 capítulo 60 libro de los salmos verso 4 has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad amén repetimos el salmo has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad cada día es más difícil subir aquí arriba hermanos cada día es más complicado más difícil más complejo en vez de aligerarse la carga ya que tendría que venir por la experiencia y los años es completamente al revés es más difícil reza su palabra diciendo el salmista afirmando una verdad bíblica que el señor da otorga veremos este verbo que significa a los que le temen bandera que alcen por causa de la verdad amén amén y el señor da esa bandera se la otorga se la concede le otorga la responsabilidad de alzarla y de llevarla a los que le temen a los que le temen y no sé cómo usted está de miedos o cómo estaba si aún los miedos que tenía usted antes de entrar en una iglesia antes de ocupar un lugar en un banco en una iglesia antes de tener la biblia en casa si los miedos que usted tenía son más grandes que el temor a dios usted probablemente no sea cristiano lo voy a repetir si los miedos que usted tenía es que yo tenía miedo de que mi hijo enfermara y sigue teniendo ese miedo es que yo tengo miedo de la muerte sigue teniendo ese miedo es que yo tengo miedo del diablo sigue teniendo ese miedo probablemente si esos miedos persisten y no hay un miedo mayor un temor más elevado algo que compunge el corazón de una manera más profunda que todos esos miedos probablemente usted no conozca nada de dios porque en el momento de la conversión la acción divina el hombre no se convierte se ha convertido fulano no el hombre no se convierte es dios quien lo hace el hombre no tiene poder para pasar de muerte a vida solo dios tiene poder para hacer pasar de muerte a vida a los hombres si usted cuando o mejor dicho el hombre cuando el señor lo convierte le otorga el que todos esos temores antiguos y carnales que el enemigo ha ido escribiendo con cincel en nuestro corazón sean cambiados por un temor reverente a dios es por eso que el hombre es capaz de morir por el señor de la biblia es por eso que el hombre es capaz de abortar su cultura por el temor al señor es por eso que el hombre es capaz de golpear entre comillas espiritualmente a sus hijos por temor de la verdad y a estos que le temen dios les da una bandera el señor dice a los que me teméis os doy una bandera que alcéis por causa de la verdad aleluya sí sí la verdad no mi interpretación no la suya la verdad y la verdad en un término absoluto ya que esto ni en las iglesias hoy día se puede decir la verdad en un término absoluto está escrita en letras negras a veces rojas en algunos de los casos tiene 66 libros un antiguo y un nuevo testamento y por donde usted pinche sale sangre y no una sangre cualquiera la sangre del cordero que redime a los hombres a él sea la gloria la honra y toda la alabanza la bandera que alzar por causa de la verdad ustedes saben y conocen y lo han visto en películas recuerdo vagamente ahora me viene a la mente aquella película de el último samurái cuando los estandartes de los samuráis descienden ante la modernidad de los ataques del Japón reducido a esclavitud por causa de las armas estadounidenses y cogen los estandartes y el que coge el estandarte cuando cae hay otro que lo releva y lo coge y lo alza porque nadie entre los samuráis se puede permitir que el estandarte samurái esté por los suelos y así ha sido de 2000 años para aquí cuando ha muerto un cristiano otro ha alzado la bandera y el legado que dejó porque ninguno de los que le temen va a permitir que la verdad caiga al suelo ya podríamos orar y terminar el sermón aquí y ese es el legado de Dios hay veces que la información de la bandera es extraña ¿verdad? que hay iglesias que parece la bandera de Dios que no es y hay iglesias que parecen que no sea pero sí es como aquella mujer Ana que parecía ebria pero estaba llena del espíritu porque hay quien califica a iglesias como pecaminosas radicales extremistas y sectarias pero solamente están llenas del espíritu y a otras que parecen ortodoxas como aquellas plañideras que lloraron ante el féretro en realidad están haciendo pantomima y la bandera que levantan es una bandera de fraude pero el Señor ha dado a los que le temen bandera que alcen por causa de la verdad vivimos en los tiempos de las banderas yo huyo de verdad que durante todos los días y hablaré esto y hablaré esto no lo digas no lo digas no lo digas no lo digas hay igual no lo digas no lo digas no puedo soy custodio y esclavo de la verdad lo intentaré decir con educación pero sin faltar a la verdad bíblica estamos en el tiempo donde cuelgan en los ayuntamientos banderas anticonstitucionales es decir permiten que o prohíben que haya una estelada en el ayuntamiento de de Barcelona incluso una estelada en el ayuntamiento de perdón en el palau de la Generalitat y no digo que no sea legítimo usted puede decir que sí que no es un símbolo pero es anticonstitucional no está registrado no está unido a la constitución española pero permite la bandera del lobby LGTBI porque si la prohibieran aunque es inconstitucional se marcaría la diferencia en cuanto a su manera de ver pero pensarían que su manera de ver es distinta a lo que el lobby mundial manda y dirige actualmente en el mundo son días de banderas por desgracia en esta semana he visto algo que me ha horrorizado y estoy totalmente compungido por eso he visto a pastores poniendo la bandera LGTBI y citando textos mutilando los textos bíblicos diciendo de tal manera amo Dios a las personas LGTBI que dio su hijo unigénito creando una confusión enorme y la gente amén lo creemos y vamos a dejar claramente lo que piensa la palabra y lo que piensa la palabra es lo que piensa Dios de eso no es lo que piensa el Marc Bermúdez no es lo que piensa Samuel Granados no es lo que piensa Alfredo Batista no es lo que piensa Pablo Góngora es lo que piensa la palabra del Señor y la palabra del Señor dice y nos muestra en la escritura durante infinidad de momentos que si el Señor amó al mundo no lo creéis pero la Biblia también dice que por cada verso que usted me diga que Dios es amor yo le doy Dios dos que diga que Dios es justicia y de la misma manera que la Biblia dice de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree esa es la condición y creer es un creer que es un creer subyugado a la palabra del Señor quien no no tiene vida eterna y quien no se arrepiente no tiene vida eterna la palabra de Dios también dice Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días si no se arrepiente eso también está en la Biblia y nadie cita esos textos por tanto entendemos estas dos verdades entendemos y nosotros nos posicionamos en favor de la escritura la escritura dicho sea de paso que si todo concuerda con como el mundo va en pocos años estará prohibida y usted tendrá que esconderse la Biblia ¿por qué? porque según lo que están diciendo este libro es un libro homófobo y nada más lejos de la realidad no es un libro homófobo de ninguna manera la Biblia reza y dice que ama a los homosexuales y nosotros los amamos individualmente como almas creadas por el Señor personas que han venido a nacer por la voluntad del Señor pero de la misma manera que ama a esas personas como almas la Biblia dice que aborrece lo que hacen y nosotros desde aquí nos posicionamos en esa posición aborrecemos ese pecado porque eso es pecado va en contra de la ley divina de la ley del Señor y por más banderitas que pongan a los pastores para poder seguir teniendo su chiringuito y para que no se los cierren porque todo es política y para que no cierren la iglesia tendremos que ser comedidos me da absolutamente igual tener una iglesia o no si esa iglesia está subyugada a decir o no la verdad has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad no tengo temor a Torra no tengo temor tampoco a Sánchez no tengo temor al rey de España tengo un temor reverente a esto a este libro a este libro tengo temor y en consecuencia tengo temor a Dios y que nadie se confunda un homosexual no es peor que yo me considero peor que ellos tienen el mismo exactamente el mismo problema que yo que problema el pecado y solo hay una solución para ello Cristo en nosotros la esperanza de gloria aleluya y has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad el verbo has dado es un verbo complejo en hebreo es el verbo natani significa traspaso de un conjunto de bienes él nos ha transferido la verdad como bien preciado y saben como lo ha hecho lo ha hecho legalmente porque el verbo natan implica legalidad dado legalmente has dado este hecho has pronunciado tu palabra se la has otorgado a los que te temen señor y lo has hecho con legalidad usted cree que es legal que usted tenga la bandera de la verdad no porque usted y yo somos pecadores pero ha sido legal el traspaso porque Cristo murió en la cruz y esa sangre provoca legalidad en ese traspaso natan es entregar a otro algo a todos los efectos legales según la jurisprudencia y será legal solamente será legal si usted le teme levante la bandera hermano le levante la bandera en su casa levante la bandera en su corazón levante la bandera con sus amistades levante la bandera en los lugares donde usted vaya pero usted no habrá visto a nadie que haya levantado la bandera sin antes jurarla eso está inscrito en todos los países del mundo todos los militares antes de llevar la bandera juran me pregunto si usted ha jurado aquí hay dos personas que van a jurar este martes porque el acto que van a hacer es como una jura de bandera el señor les va a otorgar la bandera me teméis os doy mi bandera natán también es algo importante le has dado a los que te temen natán es poner bajo custodia algo porque no sólo te la entrega para que la alces te la entrega para que la cuides está cuidando usted la verdad está leyendo en casa está mirando por ella el señor ha querido que los que le temen estas niñas si es así estos jóvenes si es así esta gente si es así si le temen que tengan como principal o uno de los principales motivos de la vida el custodiar la palabra de Dios ser el guardaespaldas de la escritura Dios nos eligió como custodios de la verdad y tomemos ejemplo de María verdad así como María es el ejemplo muchas veces de la iglesia sí es una analogía perfecta María la concibió porque la verdad es concebida en nosotros pero no puede quedar ahí dentro tiene que parirla porque hay quien dice que la tiene muy adentro pero nunca se le ve pero la verdad hay que darla a luz y no sólo la concibe no sólo la da luz sino también la guarda la lleva en el regazo la cuida la lleva a Egipto la devuelve a Nazaret gloria tenga su nombre gloria tenga su nombre y eso cuesta lo que le costó María muchos dolores ser custodio de la verdad cuesta dolores qué aparente contradicción verdad María parió la verdad con los dolores del juicio a un niño que no tenía pecado pero María sí la verdad sin pecado ya gustó como un hecho lo profético las sangres y los gritos del juicio y parirla no sólo llevarla sino dentro del vientre sino parirla significa que también la debes entregar al mundo María no se quedó la verdad para ella sola porque cree usted no es dueño de ella solamente custodio y lo siento si María creyó que por un momento el niño fue suyo porque no lo era sólo Dios la eligió entre todas las mujeres para ser el habitáculo receptor de la gloria infinita dentro de un vientre materno el evangelio no es un mensaje para una élite el evangelio es para el mundo el evangelio es para los perdidos y parirla significa verle su cara pero también exponerla a peligros somos así es lo que debemos hacer de eso trata ser un custodio un custodio no se trata de ser un ermitaño en una montaña un custodio significa vivir en el mundo y vivir peleando por la verdad gloria a su nombre guardarla no en el secreto sino pelear por ella en público parirla significa que una vez suelta lo siento porque mientras estaba dentro de usted de alguna manera la dominaba pero cuando usted la da a luz no hay nadie que la domine quien domina Jesús no hay nadie que lo pare la verdad a veces dominada por la matriz de la iglesia verdad queremos dominar la verdad y guardarla aquí que no se nos escape pero hermanos a veces a veces la verdad avergonzará su propia madre recuerdo aquel momento en que quiero ver a mi hijo que está allí quieren verte es tu madre y tus hermanos y la verdad dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la cumplen y escúchenme bien gloria a Dios por cuanto la verdad ofende a la madre otra oportunidad gloria a Dios por cuantas veces la verdad ofende a María porque si en una iglesia la verdad no la ofende algo no funciona por cuantas veces nos ofenda demos gloria al Señor la iglesia que la verdad no la avergüenza de vez en cuando significa que está presa en la matriz de la liturgia en la cárcel del clan en la cocina de un gueto eso si que es una secta en una secta mandan los hombres en una iglesia manda la verdad es así de sencillo lo voy a repetir en un gueto manda la cultura en una iglesia manda la escritura yo hubiera dicho más fuerte el amén voy a repetir otra vez para que lo escuchemos todos digo que en una en un gueto manda la cultura en una iglesia verdadera manda la escritura en un gueto la costumbre estará por encima de la escritura solo a veces a veces dirán no pero es que esta vez no pero has visto que miramos la palabra luego siempre la costumbre está por encima en una iglesia la costumbre es pisada por causa de la palabra del señor parirla parirla dignificarla cuando le traen presente si voy rápido porque discúlpeme cuando usted huele a incienso no se lo trajeron a usted se lo trajeron a la verdad solo que a veces se impregna de lo que la verdad merece oh hermanos están aquí si y usted a veces da ese aroma y le dicen madre mía que hermano que buena sombra que aroma espiritual lo siento ese incienso no es suyo nunca fue para usted no se lo trajeron a usted es que el niño ha nacido aleluya y por más dolores que usted haya pasado por más dolores que María haya tenido lo siento los presentes el oro el incienso y la mirra no son para María tampoco para José ni para las doce tribus de Israel siquiera no son para los patriarcas ni para los apóstoles ni para los pastores el oro el incienso y la mirra son para el niño que ha roto aguas a él sea la gloria a él sea la honra y él sea la alabanza y que diferente es la iglesia de hoy día que requiere gloria para ella misma apóstoles que permiten y digo apóstoles porque no existen apóstoles que permiten que se les ensalce otros se ensalzan ellos mismos otros presumen de organización y la gloria para ella misma no vienen los magos cuando nace María ni cuando pare viene cuando la verdad rompe aguas si nos vienen a ver a nosotros nos hemos equivocado dejemos que en este lugar se vea la verdad aleluya y que lo que ahuyente no sea su amistad que lo que ahuyente la gente de aquí sea la verdad o se sujeta o se vaya amén 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 si a veces Dios nos permite manejar el oro el incienso y la mirra porque el niño no lo hizo pero así está escrito no nos permite el Señor manejar los poderes del siglo venidero pero no los crea suyos que nadie crea que la alabanza es suya que nadie crea que el mensaje es de uno que nadie crea nada de esto porque el Señor nos permite nos permite manejar a veces verdad los poderes del siglo venidero y sube un joven y sube un pastor y como me ha usado Dios y has visto estaba la presencia no es nada nuestro hermanos nada tiene sentido si la verdad no está aquí en medio no es nuestro no podemos monopolizarlo es de la verdad solamente una letra solamente una letra es la diferencia entre parirla y pararla y usted tendría que quitarla ahí para poner una pero no va a poder pararla porque la verdad no hay quien la pare y tampoco nos podemos jactar muchas veces como iglesia del camino por todas las persecuciones que hemos tenido las juras las amenazas de muerte etcétera porque escúcheme hermano mío y amigo si no hubiera sido porque la verdad están usted a usted no le persiguen María y José serían unos hebreos perfectos y no serían perseguidos si el niño no hubiera nacido si hubieran quedado en Belén hombre y mujer de Judá hebreo de Hebreos de la tribu de Judá etcétera 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 los poderes de la oscuridad se juntaron para perseguirlos hasta la muerte en todos los años de su vida ay hermanos ni nos jactemos de los golpes ni nos jactemos de las persecuciones ni nos jactemos de muchas veces las injurias y las difamaciones que recibimos porque no es por nosotros es por la verdad si hermano mío si hermano mío gloria tenga su nombre parirla es saber llevarla parirla es llevarla a Egipto y cuando vuelva no haberle añadido nada otra oportunidad que esta es muy grande estoy hablando muy rápido lo voy a repetir parirla a tener la verdad ser custodios de la verdad es hacer como María que hizo fue capaz de llevarla a Egipto y cuando volvió a Nazaret Jesús no era egipcio Jesús seguía siendo hebreo es brutal lo que estoy hablando que hago para para asombraros me importa un bledo asombraros quiero darle la gloria a Dios pero es que recibís tanto que ya no sabéis qué hacer lo voy a repetir guardar la verdad es hacer como María capaz y José y María de llevarla a Egipto y cuando volvió el niño no era egipcio el niño seguía siendo hebreo que hace usted fuera de la iglesia le pinta los ojos a la verdad le pone pañuelo de lunares o quizás le pinta una costumbre del Perú del Brasil o cuantas nacionalidades hay aquí la verdad no baila sardanas hermanos ni la verdad baila flamenco tampoco la verdad es la verdad sola perfecta sin mancha gloria tenga su nombre gloria tenga su nombre que nadie la pinte de egipcia porque a veces tenemos que ir a Egipto pero no le pintemos los ojos no le pongamos turbante porque la verdad es la verdad no necesita de ningún adorno humano no necesita de ninguna costumbre para ser la verdad divina gloria al Señor custodios de la verdad Dios es capaz de decir mandar a la verdad a Egipto cuando siempre a los hombres se les manda salir durante toda la Biblia es sal de Egipto sal de Egipto sal de Egipto Israel sal de Egipto ahora Dios le dice José vete a Egipto porque sabe que la verdad no se contamina ni en Egipto no hay quien la contamine gloria tenga su nombre parirla tenerla custodiarla es saber que fuimos importantes porque estuvo en nuestra boca como dijo David una cosa sé en el lecho de muerte que el espíritu del Señor ha estado en mi boca wow y como como les es a muchos difícil de creer que la verdad se hizo carne ¿verdad? muchos tuercen la palabra no era un ángel no 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 era Dios hecho carne es Dios hecho carne pues a mí me costa mucho más creer no que Dios fuera carne sino que Dios fuera letras estáis aquí otra oportunidad a mí esto sí me cuesta creer pero lo es el verbo se hizo carne Dios considerando la débil condición humana ¿qué hago? porque el Ramón no lo entenderá y mucho menos la Alba ¿qué haré? ¿cómo puedo hacerlo? se rebajó se degradó fue bajando de hemisferio de hemisferio hasta que ¡plá! se hizo letra para que usted abra los ojos y entendiendo estas palabras se genere el verbo dentro de usted porque uff hermanos siento al Señor porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra ¿la digo muy fuerte? ¿la digo fuerte? hermanos disculpen la expresión María no concibió como todas las demás mujeres todas las demás mujeres tienen una forma de concebir sí lo sabéis las madres ¿verdad? amén María no concibió por aquí con mucho respeto María concibió por aquí escuchó al Espíritu creyó y la promesa vino hizo sombra con ella gloria tenga su nombre de la misma manera se genera se crea la palabra dentro de nosotros nace se desarrolla por el sentido del oído y la fe viene por el oír y el oír por la palabra la escritura engendra es por eso que tantas veces dice la palabra del Señor que la escritura es la semilla de Dios y no voy a decir porque claro me dirían te pasas las palabras que dices pero usted vaya a un diccionario y busque un diccionario bíblico no un diccionario usted vaya al original y mire cuál es la palabra que dice la escritura cuando se nombra la semilla de Dios y la escritura en Reina Valera es muy 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 ortodoxa y no quiere hermanos míos herir la sensibilidad de nadie pero cuando usted vaya al griego verá que es una palabra que le escandaliza la semilla de Dios es lo mismo que la semilla que tenemos los hombres para que ustedes me entiendan y la semilla de Dios entra por aquí y se genera aquí y dice la escritura que crea un nuevo corazón quita el de piedra y se hace está el Señor aquí hermanos se hace uno de carne y empieza a escribir escribe la semilla no sólo escribe estas letras negras sino que escribe en nuestro corazón la escritura los mandamientos y el amor a Dios si la verdad siempre hace lo mismo porque la verdad es la verdad gloria a la verdad no, 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 no que nadie se confunda ni nos vea envanecidos la iglesia del camino no tiene la absoluta verdad hay cosas que aún no entiendo de este libro y yo me equivoco pero el libro no digo más y cito un texto de la Biblia para confirmar esta saludable doctrina sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso porque la verdad en sus diferentes manifestaciones hace y provoca las mismas cosas el verbo fue hecho carne y Nicodemo ante Jesús cambia amén Pedro ante Jesús cambia porque la verdad provoca siempre las mismas cosas es decir el verbo la palabra hecha carne provoca cambio la verdad hablada que hace primera de Corintios 1.21 agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué de la predicación es decir la verdad en sus diferentes manifestaciones hace siempre lo mismo la verdad hecha carne cambia Nicodemo cambia Pedro cambia la samaritana los salva la verdad predicada salva y la verdad escrita primera de Timoteo 3.16 toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar redarguide etcétera lo sabéis y sabe sabe que significa inspirada es soplada y lo hemos dicho alguna vez soplada significa y era Pablo el que lo hablaba y era Hebreo el que lo hablaba y sabía perfectamente de lo que hablaba estaba tocando Génesis cuando Dios dice que el hombre era un monigote pero Dios sopló aliento de vida lo que está diciendo es que este libro es el soplo de Dios y que cuando usted lo lee y lo cree no como aquellos ratones de biblioteca que solo tienen un conocimiento intelectual y teológico cuando usted lo cree haciéndose uno con él este libro sigue salvando sigue salvando sigue salvando sigue salvando gloria a su nombre esto es muy largo esto es largo la verdad la verdad es tan impresionante ¿cuántos la buscáis? lo digo hay gente de aquí de esta iglesia que está en este lugar hoy que la ha perdido y le aconteció como a María que en Pesaj la perdieron la queréis encontrar hay un lugar que siempre está ¿dónde? en los negocios del padre porque cuando lo buscan y no lo encuentran ¿dónde está el niño? tres días ¿dónde está el niño? van otra vez al templo lo ven enseñando un niño de doce años enseñando a los fariseos ¿pero qué has hecho Jesús? y Jesús les recrimina en vez de los padres reñir a los hijos el hijo pequeño de doce años reñó a los padres es que no sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar luego hermanos la queréis buscar la queréis encontrar los que la habéis perdido id a los negocios del padre él está ahí aleluya aleluya porque la verdad se pierde cuando se va al templo y como no hay nadie como no hay quien en el templo la pierde porque es que es muy fuerte que los aquellos que la custodiaban en el templo la perdieron estamos en el tiempo hermanos míos que en los templos se pierde la verdad porque uno está más por la liturgia que por la verdad uno está más por levantar la mano uno está más para decir amén a la alabanza que por la verdad hermanos y se acaba la fiesta y se dan cuenta que no está y buscan tres días sin él y no se dan cuenta el tercer día buscan entre los familiares y amigos y no está escúcheme usted está buscando sensaciones entre familiares y amigos las mismas sensaciones que le dio la verdad pero no la encuentra y busca suplir las sensaciones en la playa pero no la encuentra y busca suplir aquello es que quiero disfrutar si usted y yo sabemos hermanos míos que no hay disfrute más grande que estar con la verdad ¿qué pasa? que buscamos sucedáneos familia esto lo otro cenas aquí allá venga vamos aquí mañana nos vamos aquí portaventura todo y que nadie ha ido portaventura pero son ejemplos que pongo porque queremos sustituir el placer que nos da estar con la verdad el gozo la shalom que es estar con la verdad y venimos al templo y no la tenemos pasa un día pero bueno es que ayer cené muy bien nos hemos disfrutado hemos sido unos cuantos hemos estado muy bien vienen los hermanos jóvenes y algunos no tan jóvenes de estar en las pozas de Camdamanos precioso precioso del señor pero que nadie se confunda no hay nada como estar con la verdad tres días sin él no se dan cuenta repito buscan entre los familiares y amigos pero me encanta porque no se van a a Nazaret sin la verdad vuelven me pregunto si usted tendrá la calidad de María de no decir bueno la he perdido pero bueno yo bueno no no yo no quiero vivir sin ella yo voy a volver a buscarla hay alguien aquí hermanos que entienda esto yo voy a volver a buscarla y vuelven al templo y allí estaba y pensando que estaba en la compañía se puede perder dice el 244 de Lucas y pensando que estando en la compañía había mucha gente que venía de Nazaret la compañía de familiares que no hermanos que la verdad no está entre los familiares la verdad está en el templo en los negocios del padre gloria a su nombre gloria a su nombre has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad un poquito más la bandera de la verdad no es una bandera blanca de tregua siempre han dicho que la bandera blanca es bandera de la paz es mentira la bandera blanca es una bandera de tregua paramos el conflicto el conflicto armado porque el conflicto sigue estando y la escritura no ha venido a traer tregua la bandera de la verdad es una bandera de espada y de guerra mi señor mismo dijo ¿os pensáis que he venido a traer paz? no he venido a traer paz sino espada a poner en disensión a la madre con la hija al suegro con el yerno esa es la bandera de la verdad pero usted no quiere conflictos con los suyos por eso tiene la bandera al suelo yo oigo el violines ahora los estoy oyendo porque el señor está hablando y lo escucharéis y os iréis igual pero bueno yo cumpliré la misión hermanos levantaré la bandera y bueno la niña el vestido bueno no pasa nada y la bandera en el suelo bueno pero los hijos esto bueno pero es una vez en la vida y la bandera en el suelo pero el señor ha dado a los que le temen bandera que alcen por causa de la verdad y no dice le ha dado bandera dice bandera que alcen arriba hermanos Esther arriba arriba hermanos arriba que alcen hay gente que aún y gente de esta iglesia hermanos míos y no sé cómo hacerlo que se esconden detrás del relativismo verdad relativismo cree que el conocimiento carece de una valdidad absoluta cuando se piensa eso nada es extremo nada o todo es extremo todo es extremismo hablar del amor de Dios es extremista la justicia de Dios es extremista la cruz es extremista bueno la cruz del señor no porque murió él pero si tengo que morir yo sí todo es extremismo relativismo nadie se aferra a la doctrina bíblica a la escritura o es pragmático hay gente que es pragmática si no me sirve no lo hago el pragmatismo es esa doctrina que habla acerca de la tendencia a conceder primacía al valor práctico de todas las cosas si no es práctico ni me sirve no lo hago hermanos esto en decatlón pero no en la iglesia en decatlón todo es práctico y barato en la iglesia todo es caro y muchas veces no es práctico no le va a servir a usted pero le va a servir a Dios es una bandera una bandera es una pieza de tela rectangular generalmente con franjas de color escudos o figuras simbólicas que se emplea como insignia de un país un equipo una dinastía suele estar sujeta por uno de sus lados cortos a un mástil o a una cuerda es una pieza de tela que se emplea para hacer señales para indicar alguna cosa muy importante la bandera es un símbolo de identidad ideológica que reúne a un grupo de personas ¿qué bandera nos reúne hermanos? ¿qué pieza de tela rectangular? ¿qué color debemos poner? no hay otro hermanos miren la esperanza el mundo le ha dicho que es verde la esperanza no es verde la esperanza es roja ese es el color de la bandera tiene que tener escudos o figuras bueno una figura o un escudo simbólico solo hay uno la cruz de nuestro señor y es la insignia de un país un equipo una dinastía y ahora todos la bandera que levantamos es la insignia de nuestro país el cielo mentira nuestro país no es el cielo el país que simbólicamente y efectivamente y literalmente denomina esta bandera no es el cielo el país es Dios no es que yo quiero ir al cielo yo no quiero ir al cielo quiero ir a Cristo el país es Dios se emplea la bandera para hacer señales o indicar alguna cosa la señal la señal de la bandera es arrepiéntete es una bandera que se levanta para promover arrepentimiento no decir a los gays y las desvianas y a los transexuales que el señor los salve que el señor provoque arrepentimiento que van bien en sus caminos no es decir a los drogadictos que no pasa nada no es decir a los borrachos que no pasa nada no es decir a los que están sujetos a cualquier otra virtud humana o defecto humano o pecado es decir que se arrepienten y no hay otro mensaje de salvación la bandera se levanta y se alza yo cuando recibía este sermón me preguntaba y veía al señor en el camino al gólgota al calvario como le escarnecían y lo veía en el patíbulo de tortura y en la fortaleza Antonia y pensaba en vosotros y os veía las caras y cuando veía las caras con mis ojos cerrados me preguntaba y me obligaba al señor a haceros esta pregunta ¿cuántos de vosotros pararíais el escarnio? ¿cuántos en ese camino a la cruz diríais no le peguéis más? hablo con el conocimiento que tenéis ahora ¿cuántos entraríais en la fortaleza Antonia y pondrías vuestra vida por él? quien deja la bandera está permitiéndoles carne a quien Dios se la dio y no la alza a quien está pensando y dubitando en qué hago vengo a la iglesia creo ahora hay bautismos pero yo no ahora no sé es que mi familia está permitiendo el escarnio al señor le están siguiendo golpeando y solo tu bandera alzada permite una sonrisa del maestro adéntrate en esta verdad ¿permitirías el escarnio? no alza la bandera si no lo haces lo estás permitiendo alza la bandera la justicia cristiana está durmiendo en la llamada iglesia termino voy a la recta final independientemente de su significado dicen cuando usted lee la la definición de bandera y lo que significa dicen los entendidos que independientemente de su significado una bandera atención nunca debe tocar el suelo dos nunca debe caer en manos del enemigo hay gente que ha muerto con la bandera aquí para no permitir que el enemigo la tenga y sobre todo dicen sobre todo atención hermanos recta final alucinante sobre todo nunca debe ser izada diferente a su configuración natural lo voy a repetir vamos a aplicar los hechos la bandera no puede tocar el suelo quien me ayuda a mi hermanos a que no toque el suelo va a estar la iglesia del camino ahí confínese usted en verano y ore que se le subió el verano a la cabeza son los tiempos de más caídas de los cristianos de más debilidad de más tibieza quien va a dejar quien va a permitir o mejor dicho quien me va a ayudar nos va a ayudar a que la bandera siga de pie si una bandera cae es un símbolo de falta de respeto hacia lo que representa una bandera en el suelo es una falta de respeto gloria a su nombre independientemente de todos los significados que puede llevar aparejado una bandera según su configuración hay uno que trasciende a todos los demás y atención este es el que me quiero centrar una bandera boca abajo tiene un significado que sobrepasa y anula el significado principal de la bandera no lo habéis entendido repito una bandera que apuesta al revés está gritando lo contrario de lo que es la bandera mostrar la bandera al revés está considerado en muchos países un desprecio penado por la ley así como otras acciones denigratorias pisarla quemarla ensuciarla quien la pone al revés la está pisando quien la pone al revés la está quemando has dado a los que le temen bandera que alcen por causa de la verdad pero puesta derecha no al revés entendéis el significado porque hoy muchas iglesias hablan de la Biblia pero la ponen al revés porque muchos tienen argumentaciones teológicas pero la ponen al revés porque cuantas queréis ver la bandera al revés todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito dice la palabra del Señor esto es poner la bandera al revés es quemar la palabra es es abyectar de todo lo simbólico de la escritura queréis ver la palabra al revés abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo tranquilo abogado tenemos la ponen al revés mutilando el texto y no diciendo lo primero que dice el texto que dice el texto si alguno de entre vosotros perdón dice estas cosas os escribo para que no pequéis esa es la fuerza y el énfasis del texto esto está escrito para que usted deje de pecar no para que peque con impunidad la ponen al revés no pasa nada y ponen la bandera al revés no pasa nada de la idolatría no pasa nada de fiestas paganas no pasa nada con la cultura no pasa nada con esto no pasa nada con lo otro es poner no no si alzan la bandera la alzan pero la tienen al revés me dejáis que termine toda bandera tiene un mástil y ese mástil es la cruz gloria tenga su nombre y os voy a decir algo muy importante hermanos boli vamos a hacer una locura que rozará la blasfemia pero no sé si hacerlo no no es muy serio busca cruz invertida en el google y ponla aquí es fuerte yo sé que es fuerte pero quiero que se os quede esta imagen para siempre quiero que esto os quede para siempre Nacho apunta por favor cruz invertida pon foto y ponla aquí siento al señor está el señor aquí hermanos está el señor aquí está el señor aquí lo tienes estáis en el río de la palabra del señor cruz invertida si se pudiera poner pero es igual no hace falta no hace falta está bien así está bien así a ver que se vea vale cruz invertida este es el símbolo de la iglesia de Satán el pentagrama cuadra perfectamente con esta cruz es el símbolo de la iglesia del diablo deja de ser una cruz pero está al revés estáis aquí hermanos míos la cruz invertida hoy es el símbolo de Satanás pero la Biblia invertida no repito la cruz invertida es el símbolo lo digo más fuerte sí entraríais en una iglesia donde estuviera esto en la puerta hermanos pero sí entramos en las iglesias donde invierten la palabra y escuchamos a los predicadores que invierten la palabra si la cruz invertida es el símbolo del diablo la palabra invertida también es símbolo del diablo no deja de ser una cruz pero al revés no deja de ser la Biblia pero al revés a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo en la cruz invertida no es necesario el arrepentimiento en la cruz invertida no es necesaria la muerte en la verdadera todos mueren la Biblia invertida es lo mismo que la cruz invertida pero maquillado la cruz invertida es escandalosa la Biblia invertida es algo normal bueno es una interpretación no es una interpretación hermanos es el mensaje del diablo de la misma manera que este símbolo es del diablo la Biblia invertida es del diablo la Biblia invertida es lo mismo que la cruz invertida y quien tuerce e invierte la verdad es acreedor de la cruz del diablo puedes sacarla la voy a terminar nos ha hecho custodios de la verdad yo alucino que haya hecho a esta niña custodia de la verdad alucino pero impresionante yo haría custodio de la verdad a Bill Gates pero estas ancianas custodios de la verdad me ha dado el Señor nos ha dado para que alcemos la palabra para que alcemos la bandera por causa de la verdad custodios sin perderla en el templo que no la perdamos termino una noticia al menos ocho personas han muerto en el vasto incendio en el East Harden de New York City el grupo de bomberos que trabajan en el incendio tuvieron que salir porque los edificios cayeron por causa de las lenguas de fuego y gas el edificio que se derrumbó era un edificio regentado por cristianos entre ellos un policía y otra familia cristiana en la planta baja del edificio que se derrumbó se encontraba la iglesia del barrio tremendo imaginaros el pastor desesperado lloraba delante de Dios cuando el comisario de bomberos en un emotivo acto entregó algo al pastor de la iglesia que había sucumbido al derrumbe es decir había sobrevivido que le entregó el comisario le dijo así en ese emotivo momento le entrego lo único que resistió al fuego lo único que encontramos intacto en este horrible incendio se derritió hasta el acero se quemaron todos los muebles pero esto resistió no se explicaban que el acero se derritiera pero el papel no se quemara porque le entregó una biblia que había resistido al fuego porque la verdad resiste a pesar del camino a pesar del mar que a pesar de usted si usted se quema la verdad no hermanos la verdad resiste a él sea la gloria la honra y la alabanza y si la quieren crucificar tranquilos expirará pero si la quieren meter en el sepulcro tranquilos porque tenemos el mensaje más revolucionario que ningún hombre escuchó él no está en la tumba él ha resucitado la verdad siempre resucita la verdad siempre resucita oramos a Gracias por ver el video.